Un día te bajé los pantalones y te puse una inyección. ¿Me los bajaste? ¿Qué es? ¿En serio eso? Enítimamente, Shannick. Fue la primera que me bajó los pantalones en televisión. Ah, en televisión. Hace veintitantos años, treinta años. ¿Lo inyectaste? Y luego no hice nada con él, pero sí le di un beso una vez en la boca, ¿verdad? Ah, yo pensé que la analiza cuando le bajaste el pantalón. Pero hace veintitantos años. ¿Qué detalles tú? ¿Treinta? Yo treinta. Pero no, yo sí los conozco de hace mucho también. Sí, sí, también. ¿Las nalgas de alguien? También. ¿Pero cómo fue eso? ¿Cómo llegaron a que le bajaran los pantalones? Ay, que se nos está acabando. Shannick tiene un programa donde hablábamos de sexo. Tienes que anunciar todo lo que vas a hacer. Ah, pues acabo de estrenar Hello Kitty Remix. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué? Con J Balvin, Yerimoa y se viene el Pepsi Center el quince de junio. Ahí vamos a estar, ¿eh? Sí, sí, sí. En toda la banda, nos vemos el quince de junio ahí. Vamos a estar en ese concierto, ahí en primera fila. Dale, dale, dale. Haciendo el pasito del bobo, 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 gueto. ¿Nos va a acompañar acá ahí? Claro que sí. Sí, sí, sí. Obvio, la perreada intensa. Ya quiero ver a Shannick ahí. Ay, yo voy, yo voy. Perreamos. ¿Qué más vas a hacer? ¿Qué más tienes, compadre? Se viene un disco también. ¿Un disco? Un disco. En julio. ¿Alguna canción que podamos saber de algo que se venga? Tienes como treinta segundos. Pues se viene también otro remix de otro tema que se hace aquí. Oye, si hacemos un dueto, ya sé que ya estás tú al nivel DJ, pero si hacemos un dueto acá heavy de la banana. De la bolita que me sube. Sí, de la risa. Entre los cuatro. Shannick y el coristas. Que le digas a tu mamá, mamá, voy a hacer un dueto con la corista. Y yo muevo el pandero. Sí, vamos a darle. Shannick el pandero y yo cae la corista. ¿Verdad? Mira, yo te voy a traer público. Que ya no me va a cortar la computadora. Público de mi generación te voy a traer.